Vamos, aquí está Bava Esta es mi oficina Aquí debe estar Sosa Por favor, hay que pedir ayuda Jefe, jefe ¿Cómo? Vale, ha venido el jefe Vale, genial Esto huele a muerto ¿Cómo? Gente, ¿Hugo es el jefe de todo esto? ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma Un monstruo, hay un monstruo en la oficina ¿Un qué? He ido a la oficina de ella, aquello era, no sé, una pasadilla Ah, creo que ya entiendo Ese monstruo que dices haber visto es un compañero que se volvió un poco talumba Hace una semana y se ha encerrado en esa oficina No, no, lo que pasa ahí dentro no es normal Había un chico atado en una silla y docenas de empleados Colgados en la pared, hay que avisar a alguien, de verdad No creo que sea para tanto No, que va amigo, no pasa nada Te lo juro Hasta las cafeteras y monitores volaban por los aires No me tomes el pelo Pequeño Pasternak Y además, ¿por qué entraste a esa oficina? Estaba bloqueada con un mueble para evitar problemas Pues mi amor jefe me dijo que fuera a buscar mi tarjeta de identificación ¿Cómo tarjeta de identificación está aquí mismo? Encima de la mesa Siempre las dejan aquí Madre mía Pero, ¿y qué me ha llamado por teléfono? Tío, ¿qué me quieres joder la vida? ¿Y tú y yo hago caza aquí? Esta empresa también está hecho un desastre ¿Y qué haces tú sentado en la silla del jefe? Ah, no, te lo había dicho No hay jefes en esta empresa, no queda ni uno En todo el edificio ¿Cómo? Sé que suena un poco raro, pero todos se han vuelto locos y se han marchado En la mayoría de los casos Nuestro jefe estuvo viviendo aquí encerrado durante años Hasta un día se le hago corriendo ¿Quién sabe por qué? El estrés, quizás Espera, pero si no hay jefe, ¿quién me llamo? Pues a un chistoso, supongo No le des más vueltas Es que justo de identificación y empiezas a trabajar cuanto antes ¿Has dicho trabajar? Bueno, solo un poco No querrás volerte loco como el monstruo Ja, ja, ja ¡Nada, gente! De, 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 de puta madre De puta madre, hombre Ya tengo mi traje de identificación Mira por dónde, eh, qué bien Vámonos, gente Nunca he usado una de estas máquinas ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es todo esto? Permítame presentarme, mi nombre es Sintra y soy la encargada de guiarlo en su nuevo puesto de trabajo Vale, pero... ¿Y este mundo verde? Hace un segundo estaba en la oficina ¿Se encuentro este conectado a la Sintraer? No es de FAD Corporativa Aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas, recibir mensajes de sus compañeros Y por supuesto, consultarme cualquier tema ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño es esto? Estoy flipando con este juego Si le parece proceder a explicarle las labores de su puesto de trabajo Supongo que habrá leído el contrato que ha firmado, ¿no es así? Bueno, en realidad era tan largo que me perdía con tantas palabras raras No se preocupes, hablaré yo mismo ahora De acuerdo a la norma establecida, la doctrina jurisprudencial vigente El demandante de empleo accede a prestar los servicios profesionales De acuerdo al sistema de calificación Desde que a partir del pago en el estipulado El demandante acepta todas las cosas subsidiarias Desde tiempo y infinito, estabilidad de contrato Por lo que según las circunstancias habrá El criterio de aceptación del presentante de contrato Conlleva una renuncia total O verá los prelijos de integridad individual En favor de una pronunciación en categoría social Según lo editado por la asociación 1038 Para no poder hacer mis tareas directamente ¿Qué? ¿Extinguir a la criatura? Sí, ya estoy oído ¿Pero tengo que matar a una bruja? ¿Es una broma, no? Ah, si os estoy contando como cazador de brujas What the fuck, man Mira, yo no sé qué está pasando en esta empresa Pero pienso cazar a nadie ¿Una bruja en serio? ¿Cuándo voy a hacer un paso? ¿Escribirle los pormenores de su trabajo? Que no, que no, que sabe Lo que ha habido un error Pues la ha firmado, hijo mío Y estamos jodidos Este icono marca su primera tarea Encontrar el Hessehammer Estoy flipando ¿Cómo salgo de aquí? Por favor, si no pasa nada Déjame acabar la explicación Y después le mostraré la salida Gracias Debido a la falta de información relativa a la bruja Su primera tarea será conseguir el Hessehammer Es un tratado de brujería Escrito en el siglo XV Donde se escribe Cazar y ejecutar a estas singulares criaturas Estamos hablando de brujas Brujas clásicas Sinta Cops cuenta con un ejemplar de Schenheimer Pero se perdió en su rostro hace años Y según mi último registro del libro Se encuentra en la eroteca de la empresa En el sécimo piso Deberá empezar a buscar por allí ¿Vale? ¿Es acabado? Por último le tengo que informar De que si consigue el libro Le aplicaremos un extra de mil créditos Oye, mira, muchas gracias por la oferta de todo eso Pero el cazar brujas no es lo mío Yo vine aquí pensando Trabajo normal Pero cada vez que se pone más raro Quizás lo mejor sea Que busquéis otro en mi lugar Si es útil decir eso En cualquier caso Ustedes deben marcharse cuando quiera Puede desconectarse Activando el icono de salida Espero que me sea mejor Estar aquí para lo que necesite Gente, ¿a qué abre que estamos jugando? ¿Qué cojones? ¿Cómo guardo la partida principalmente? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Me pido de aquí Vale No podemos desvelar el secreto De que somos un maldito cazador De brujas de la leche Vale, cada vez que andamos aquí La liamos Ok, oye Me gustaría saber Cómo guardo la partida Es algo que me está ahora mismo Recomiendo por dentro ¿Vale? Estoy flipando No puedo, Héctor, tío Lo borré Tenéis que esperar Al siguiente episodio Que lo subiré bien Vale Bueno, puede haber agua, ¿no? ¡Hostia, se ha acabado! ¡Se ha acabado! Estos siguen trabajando Aún no hemos conocido Aún no hemos conocido a mi cruz Yo creo que no Tienes que matar a alguien Eh, no, no, no Matar el tiempo Ah, a ver Tú estás pensando en vaguear, ¿no? Sí, bueno En realidad No estoy muy convencido Con ese trabajo Aquí la gran ciudad Todo de brisa No sé si quizás Siempre podemos Echar una mano Si necesitas Mira, no te da mucho Puedes bajar hasta la cafetería De la primera planta Y hacer un descanso Vale Cafetería de la primera planta Yo creo que es ahí Donde guardamos la partida ¿Vale? ¿Qué le pasa a la gente, tío? Vale, muchas gracias Por esa risa Tío, qué mal rollo, tío ¿Por qué se ríen así, tío? Voy a bajar a la cafetería, eh Voy a bajar a la cafetería A ver si puedo guardar la partida, tío Porque como pierda todo lo que llevo En la cafetería De hecho Me puedo tomar un descanso, tío Tiene que haber algo ¿Qué coño es esto, tío? Ofrendas por cinco créditos ¿Estamos locos o qué? Esa tipa Esa tipa es nueva Y quiere hablar conmigo No es la manera de guardar partida, eh ¿Tú sois llorada de la ducha? ¿Cómo? No creo que recuerde Lloraba constantemente ¿Por qué gente tan rara, tío? ¿Tú sois llorada de la ducha? Oh, oh, oh Nice, 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 nice O sea Si el pan Si la... Vale, los fideos con el agua Chidori Chidori Hombre Menudos fideos de puta madre Nos acabamos de apretar, ¿sabes? Oh, me gustaría saber Cómo guardar partida, eh Me voy a llevar todo el agua de la empresa Literalmente Bueno, a ver No sé cómo guardar, eh ¿Cómo guardo, tío? No tengo idea de cómo guardar la partida Yo pensaba que aquí En la... En la... En la planta número uno Podríamos tener algún tipo de... ¿Cómo decirlo? De zona de descanso, ¿no? Igual nos ha dicho que vamos a la planta número ocho Creo que... No, la siete Y que buscásemos en la biblioteca Yo creo que en la siete se va a liar parda, eh Pero bueno Vamos a llevar el juego, eh Según me dijo la chica del robot Tengo que conseguir el libro llamado Hitzheimer En la biblioteca Que es uno de veces demasiado peligroso, ¿no? Un amigo En la pantalla pone Para extraer un libro de la biblioteca Tendrá que reinar el formulario de 31 Toda la combinación se encuentra en los archivos Una vez completo debe estar sellado Con tu referencia sin tracor Vale, gracias Tengo que irnos con los datos del libro Vamos, nombre y apellido Hitzheimer ¿Tienes idea de cómo guardar, Argin? En honor a Santísima Virgen Hay una carta que dice Sobre ese tema te puedo decir Lo poco que he averiguado Los llaman papel de bruja Y tienen una marca de agua de una serpiente Se dice que están malditos Pero aún así puedes beneficiarte de ellos De varias formas Lo más común es fotocopiar tu alma Ah, fotocopiar tu alma Se guarda tu espíritu Si mueres voy a desaparecer En el momento en el que hiciste la fotocopia Vale, ya Acabo de entender Cómo guardar la partida Vale ¿Y cómo encuentro ese papel de bruja? Gracias Vale, perfecto Guardamos la partida Oh, sí No me jodas Le falta un tón Le falta el tóner Un lápiz Me llevo el agua Me llevo todo el agua a la empresa Tú, me la pela Me llevo los vasos de agua Fue, ya Aquí ya van a empezar a haber muertos ¿Qué es esto? Parece un triángulo dibujado con sangre Ahí está el tóner Vaya Vaya Que genialidad No, tranquilo Ya descubrimos Falta el tóner No tenemos el tóner Apago el de bruja Y guardamos la partida Vaya Sí, lo que pasa es que ahora en vez de fotocopiar Aquí ya no hay culos, ¿vale? Fotocopiados Uf, qué mal rollo, tío He visto algo así Y esto recorriendo las estanterías Uf, uf, uf No entiendo Vaya 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 Otro canal Otro día a la oficina ¿Qué coño? Esta muerte Quizá debe echar un vistazo a su maridín Papel de bruja Formulario de 31 Espera Hesengeimer Estaba buscando el mismo libro que yo Autor A2 No tiene más datos nuevos Salvo una nota de la sección del autor A2 ¡Uey! ¡Uy! ¡Uy! La verdad Sintracorba Surrex Es una revista de la empresa Con su nuevo plan de desarrollo Robótica y computación Tío, escúchame Me estás vacilando, ¿no? O sea, me estás puto vacilando, ¿no? Una caja, tío Eh Lo quería mover, ¿eh? ¿Por qué triángulos? Vaya Falta una loncha de queso, tú ¿Qué coño es esto, tío? ¡Oh! ¿Qué es esto, gente? Vale Vámonos de aquí, chaval Pero ya O sea, estamos flipando, ¿eh? ¡Tanqui, tanqui, Jin! ¿Dónde vamos, gente? No lo sé Estoy perdiendo mucho O sea, jodate, tío El fondo es fusible No me jodas ¡Guau! ¡Guau, chaval! Hay un muerto ahí, ¿eh? ¿Qué es este videojuego? ¿Qué es este videojuego? Esto es muy raro Gente Voy a tirar al cadáver ese, ¿eh? Que más que nada porque lo hemos visto en el trailer, ¿sabes? Creo que si tira el cadáver se pasa algo Así que voy a ello, ¿vale? Voy a tirar ese cadáver a ver si tiene algo en él Vale, genial Sí, no Si estaba muerto ya lo hemos terminado de rematar Tranquilo, no pasa nada Ya vamos a... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una verga ¡Eh, eh, 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 eh! Se ha metido adentro Se ha metido a la habitación ¡Guau, guau, guau! ¡Qué mal rollo! ¡Se ha metido para adentro! ¡Lo sabía! Me lo voy a apretar igual, ¿eh? Vamos para adentro, ¿eh? Tío, tío, tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tío, se ha metido al armario ¡Qué mal rollo, tío! Ay, bueno En fin, gente Somos valientes, ¿no? ¿Dónde está? ¿Eres un cazador? ¿Sí o no? Muchas gracias, tío Omar, para 25 estrellas Vamos a ello Sí, soy un cazador Esto, bueno Me han contratado como cazador de brujas Pero la verdad es que no tengo ni idea ¿Me va a decir tu nombre completo? Me llamo Brian Pasternak Muy bien, Brian, encantado ¿Y tú quién eres? Yo no soy nadie ¿Eres un cazador? La luz Me he chocando la luz de la luz de las habitaciones ¿Qué son las escaleras? Falta usar la caja de la luz 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 de la Vale, yo diría que Para poder utilizar eso Diría que el sándwich Diría que el sándwich es lo que necesitamos El sándwich es lo único que tiene Algo metálico O bueno, algo como el papel de albal Ese tiene que ser conductor de cojones Vale No lo entiendo esto, pero vale El papel de albal del sándwich Tiene que funcionar Era obvio Vale Esta habitación no podemos entrar La de los ojos la voy a dejar para la última ¡Ay! ¡Me cago en la madre! ¡Que te parió! ¡No puedo pasar! ¡Ay! ¡Hay gente muerta ahí, eh! ¡Ah! ¡No puedo pasar! Verga, tío, verga Mómate el sándwich de queso Anda, bro, que nos han dejado Nos han dejado finos No voy a ir por ahí aún, ¿vale? Vamos a ir por aquí primero Joder, macho La que nos están dando, ¿eh? ¿Cómo? 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 Hay alguien ahí, ¿eh? En fin, no sé No sé quién está al otro lado ¡Eh! ¡Le han metido un lápiz! ¡Le han metido un lápiz! ¿Vídeoclub? Me llamo Brian Y digo, Pasternak ¿Qué es este tío? ¡Está viendo pelis y ya está! ¡Está viendo películas como un loco! No, no voy a abrir ni de coña, chaval Vamos a meterle lápices A esa mierda ¡Pua! ¡A la verga! ¡Amen! Vale Thank you very much Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Edición Usterberlage Edición Usterberg ¡Gracias! ¿Qué cojones, tía? ¿Qué cojones, tía? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Qué cojones? Ya que no entiendo nada de este videojuego, estoy flipando Bueno, he conseguido datos, ¿no? No sé ver otra habitación, ¿eh? La A2, si tiene toda la pinta de ser aquí Te voy a buscar en esta, ¿eh? ¿Cómo? Esto es lo llevaba la tipa Lo llevaba la tipa en la... Lo llevaba la tipa en la... En la maleta A... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al 7 O sea, me está llevando a este archivador A este ¿Cómo? Joder, macho De verdad, tío Que es que te voy a matar ya solo por... Por pesadilla, tío Amigo, 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 amigo Hay una carpetota ahí arriba, ¿eh? Tranquilos, tranquilos Baja, baja, tío Parecía el B2 Sí Parecía el B2 Por lo escrito Veamos bien Es aquí Oh, shit Autor Ahí está Kramer Sprenger Vamos bien, vamos bien, chicos Vamos bien Buah, gente A mí me apetece un Big Mac Qué flipas, ¿eh? La persona no vale es Hoy me apetece comer comida de gordo, tío Tanto Jimmy, tanta hostia Bueno, a ver Tenemos apuntados esto ya, ¿eh? Oye, os está gustando el juego, chicos ¿Sí o no? De hecho, estaba la carpeta arriba ¿Os habéis dado cuenta? Me falta el año, tío No sé dónde buscar el año Intenta darle a la campanita, ¿eh? Sí, tráeme, tráeme, por favor, un Big Mac, tío Me apetece que flipas Si os mola, chicos Sabéis que si compartís en directo me hayáis un montonazo, ¿vale? Y sobre todo si os quedáis viéndolo No, qué va, qué va, Antonio De coña, el lunes estoy en el gym Hostia Que es que hoy me he comido un arroz con pollo Que bueno, vale, estaba bueno Pero no deja de ser arroz con pollo, ¿sabes? Me apetece comida de gordo Y ayer cené super sano también Porque ayer estuve cenando Ayer fue un sitio cenado donde cené aguacate Con cosas así Misterio, ¿no? Misterio que te voy a dar yo a ti Eso por todo necesito un casete Muchas gracias a todos los que compartís A todos los que dejáis apoyo, de verdad Os quiero A ver si conseguimos más gente Para el canal A mí me está encantado Mejor me lo compro Cuesta 15 euros, ¿eh? El juego Lo que pasa, chicos Es que me está rayando No sé dónde sacar ahora mismo la... El año, ¿eh? Creo que es mejor petar el central, ¿eh? Me cago en tu... Santa madre Hijos de... Hijos de Satanás ¡Ja, ja! Hay una cinta VHS que pone Video Club Misterio Crisálida Vale, tenemos una cinta VHS Que es lo que necesitábamos Para poder reproducirla Eh... Estoy jodido de vida, ¿eh, gente? Os lo digo Parece que no, pero estoy jodido, ¿eh? Más tarde, Randal Yo he comido bufete de pizza, bro Tú sí que sabes Tú sí que sabes, bro Y yo es que De normal hago dieta durante 5 días Y luego el fin de semana Me lo suelto saltar bastante Porque es que funciona así Y luego al gym Vale Vamos a ver la que salida, gente Vamos a ver qué conozco esto ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? 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 ¿Os ha dado atención Algo de lo que hemos visto? No pone el año, ¿vale? Eso es raro ¿Qué? Gracias por ver el video.